Muchas gracias a la Universidad de Jaén y a la Fundación Internacional López Argarzón por la invitación y por tener una tribuna privilegiada, porque dirigirse para explicar lo que pretendemos hacer desde una plataforma de organizaciones sociales es muy importante cuando los que estáis aquí estáis profundizando, trabajando y abasteciéndonos de conocimiento para poder hacer nuestro trabajo. ¿Por qué una comisión de la verdad? ¿Qué ocurre en este país? Pues yo recordaré, en las palabras de Walter Benjamin, la memoria abre expedientes que el derecho da por terminados. En este país la confrontación política con el pasado está irresuelta porque no se ha sido capaz de afrontar con verdad, justicia y reparación lo acontecido. Lo podríamos llamar significativo del franquismo fue exclusivamente su larga duración. El milagro de su existencia a través de las fases que en Europa tuvieron desrelace distinto. La segunda guerra mundial, la derrota del fascismo, España queda fuera de esa derrota, a pesar de que los españoles lucharon contra el fascismo en nuestro territorio y fuera de nuestros territorios, a pesar de que nosotros deberíamos reivindicar que somos parte de la creación de ese marco histórico europeo en el que participaron los españoles en defensa de la libertad. Y por lo tanto, nuestra historia no ha sido tan distinta en los aspectos fundamentales de la historia europea. Y yo creo que esto es importante señalarlo para también hacer valer los valores que se defienden desde las organizaciones de memoria histórica. Yo creo que es bueno recordar que la primera creación de la organización en que trata el tema de memoria histórica en nuestro país se debe a la asociación de presos y represaliados políticos del franquismo que se crea en 1965 y que es un antecedente claro de cómo bajo la dictadura también hay organizaciones que se plantean mantener esa confrontación. Por cierto, con un papel determinante de las mujeres, que no suelen ser en la lucha antifranquista muy olvidadas también desde todos los ángulos. ¿Por qué quiero recordar este tipo de elementos? Pues porque estamos en una situación, una situación de final de ciclo político, como se ha dicho, en un debate en el que la justicia ha cerrado una puerta muy importante, ha cerrado la puerta a ser juzgados como tales a través de una sentencia del Tribunal Supremo y por lo tanto el resto de los tribunales han seguido la misma tónica, se han deshecho. Recuerdo unas palabras de Zaffaroni, que estuvo en el curso del Escorial hace unos años y nos dijo lo inaudito, es que un juez ante la denuncia de que hay restos humanos en un local, en un local, en un camino, se niegue a acudir, se niegue a ver qué ha ocurrido, a investigar, se niegue a determinar lo que esa investigación resuelva y al final del proceso podrá optar por una vía u otra legítimamente. Lo que no puede hacer un juez, sin ningún tipo de norma extraordinaria, sino como cumplimiento de su obligación, es no acudir y decir que ese tema no tiene que ver. ¿Cómo que no tiene que ver con su obligación profesional? No estamos hablando de otra cosa. Bueno, pues España tiene el récord de ser el segundo país en el mundo el número de fosas con restos humanos que todavía siguen ahí. Cuando se plantea qué ocurre en la democracia española, tenemos que plantearnos si la enfermedad no está precisamente en esas fosas, si no está en esa historia no reconocida, si no está en no haber hecho frente con la verdad y educar en el conocimiento de esa verdad a las nuevas generaciones. Porque en ese conocimiento de la verdad están los valores democráticos que faltan en esta democracia. Es la ausencia de las raíces de las que deberíamos reivindicarnos para construir la democracia. Las pocas etapas que este país ha tenido de democracia son las que se pueden reivindicar como raíces para construir la democracia nueva después de la dictadura. No vino del cielo, ni de los despachos, ni de los acuerdos. Vino de la lucha de miles, de miles, de cientos de miles de personas que padecieron la represión y estuvieron 40 años combatiendo la dictadura. No llueven del cielo las libertades, ni se conquistan de una vez para siempre. Creímos, ignorantes y faltos de cultura democrática, que teniendo constitución quedaban los problemas resueltos. Grave error, graso error, estamos todavía parando. Y yo no me voy a detener en el debate sobre la reflexión, si en la transición se hizo todo lo que se pudo hacer, si no se hizo. Porque en el siglo XXI la evolución de los derechos y las libertades me obligan a colocarme en otra situación. La exigencia de los derechos nuevos que el marco jurisdiccional universal nos ha planteado, que la justicia universal plantea, que es, nosotros tenemos derecho a la verdad, y lo tenemos como individuos, y lo tenemos como colectivos, como sociedad. Nosotros tenemos derecho a exigir que ese derecho se lleve a cabo en nuestro país. Y no me cuente usted lo que ocurrió. Quiero que sepamos y sepa las nuevas generaciones qué es lo que ocurrió en este país. Compartamos un mínimo de conocimientos que permitan que la historia sea el bagaje con el que se informen las nuevas generaciones. Y utilicemos la memoria, precisamente, para que entiendan cómo vivieron sus padres y sus abuelos, que no es una historia de libro, de texto ajena a su existencia, que es un elemento, una herramienta básica de conocimiento y de pedagogía para conformar y defender los valores democráticos. Y yo creo que esto es lo esencial. Por eso, decimos, y creo que hay que insistir, que el derecho a la verdad entraña a tener conocimiento pleno y completo de los actos que se produjeron, de las personas que participaron en ello, y de las circunstancias específicas, en particular de las violaciones perpetradas y su motivación. Creemos que no puede existir una democracia sana, teniendo las cuenetas llenas de restos humanos. Que no podemos tener una democracia plena si los desaparecidos, que es un delito continuado y, como se ha dicho muy bien esta mañana, imprescriptible, no está resuelto y los jueces no pueden lavarse las manos. Y no pueden decir que la aplicación temporal tiene que acogerse a leyes preconstitucionales, sean del tipo que fueran, porque el derecho internacional anula cualquier incidencia de las leyes de punto final o amnistía. Pero es que, además, el perdón, como se ha dicho esta mañana, podría venir después del conocimiento. No se perdona un hecho que no está investigado, que no ha sido juzgado, que no se conoce. Eso no es perdón. Eso es consentimiento, cuando no hay otra cosa peor. El perdón solamente se puede otorgar cuando la víctima tiene conocimiento real de lo que ha ocurrido, asume las consecuencias y, por lo tanto, en su voluntad, se considera o no esa posibilidad opcional. Pero nunca se produce un perdón real si antes de la investigación se ha otorgado el perdón. Por lo tanto, comparto la reflexión que se ha hecho. Las comisiones de la verdad establecen un marco histórico, recuperan los valores de la memoria que ha hecho que esos hechos puedan ser investigados. Las comisiones de la verdad hacen recomendaciones y se adaptan a las circunstancias de cada país. Por eso no son iguales, pero sí mantienen unos criterios semejantes. La impercialidad, la multiplicidad de agentes que participan en esa comisión, el establecimiento y la llamada a los historiadores para que se coloquen los hechos que la ciencia ya, de forma clara, ha señalado que ocurrieron. También la catalogación jurídica de esos hechos. Los historiadores españoles siguen sin catalogar la dictadura como genocidio o crimen de lesa humanidad. Cuando esto es un hecho evidente, porque aquí se hablan las cifras más usuales, que son dos millones de víctimas. Porque hay desaparecidos, pero hay desaparecidos y hay niños secuestrados. Pero hay también trabajos clavos y hay años de cárcel y hay persecuciones de todo tipo y hay desiliados. Es decir, el listado es tan amplio que los historiadores sigan discutiendo si el régimen de Franco fue autoritario, fue militar o fue no sé qué. Es una filfa. Esto es un régimen fascista que perduró porque las propias Naciones Unidas lo catalogaron así y por eso fue expulsada de Naciones Unidas, porque era parte de la lucha del fascismo contra la democracia. Y luego se alino por la coyuntura internacional a quitarse los ropajes, a evitar el saludo fascista y pasarle un poco el papel a la Iglesia para que convenciera de la bondad de lo que llamaron esa revolución contra revolucionario, mejor dicho, que permitía volver no al siglo XIX, sino al absolutismo de serviles y dueños del poder absoluto que era la tradición de la que los franquistas se rememoraron. Bueno, ¿qué es eso de que ahora nos planteemos y es que hay que dejarlo claro una comisión de la verdad en España? Primero, no se contrapone a las vías jurídicas abiertas o que se puedan abrir en el futuro. Apoyamos a los que han iniciado la vía de la querella argentina porque nos parece que era una vía jurídica factible, como si se abriera mañana en México o en cualquier otro país una iniciativa desde el exilio de los españoles o de cualquier comunidad que entendiera que se siente ofendida por los crímenes cometidos en nuestro país en la época franquista. Bueno, pues la apoyaría, naturalmente que sí. Nosotros creemos que son combinaciones de posibilidades cuando se nos ha cerrado las puertas en España. Se nos ha cerrado la vía jurídica, como he dicho, y la institucional. La institucional tuvo un atisbo de inicio con la ley en la época de Zapatero de 2007, la ley llamada de memoria histórica que se quedó corta y que además este gobierno ha cercerado completamente ha anulado. Por lo tanto, si las instituciones no abren camino y si la justicia se cierra, nosotros tenemos que plantearnos como organizaciones qué hacer. Pues lo hemos hecho y lo vamos a seguir haciendo. Hemos ido al Parlamento Europeo y hemos exigido a aquellos diputados que quieran apoyar que aprobaran una resolución planteando el tema de la lucha antifranquista que no estaba recogido en la comisión de peticiones del Parlamento Europeo y que se modificó el reglamento para que pudieran ser asimiladas a otras víctimas de conflicto en Europa. Pues ya tienen allí un dossier completo con más de 500 datos de víctimas en España que reclaman que sea atendido y discutido en el Parlamento Europeo. También lo hemos hecho en el Parlamento Español y se ha citado antes fuimos nosotros los que nos entrevistamos con los grupos como plataforma para decirles queremos aunque sabemos la mayoría que hay en el Parlamento que los grupos vayan pronunciándose si están de acuerdo o no con que esta vía que no es judicial pero que creemos que podría desatascar la situación en la que se encuentran las demandas de las víctimas hoy podría facilitarse. Y entonces efectivamente se ha firmado forman seis grupos y los grupos socialistas todavía que tienen un debate y yo quiero trasladaros la opinión de que los debates no hay que simplificarlos excesivamente porque muchas veces nosotros mismos nos perdemos el grado de conocimiento que podría dar el debate que tuvieron el grupo parlamentario socialista yo como estuve con ellos no tengo ningún problema en decirlo quiero decir estuve con ellos pidiéndole que apoyar a las iniciativas bueno pues tenéis que poneros de acuerdo con la izquierda plural tenéis que poner con los grupos que puedan en un texto que sea asumible por todos a nosotros nos interesa que todos los grupos y si pudiéramos y lo digo aquí el PP si pudiéramos que lo firmara también porque lo que queremos es que haya una legalidad institucional que fortalezca una iniciativa como esta para que no haya dudas de que ese es el camino que vamos a seguir en el futuro de nuestro país por lo tanto nosotros nos alegró y nos comprometimos a seguir trabajando estuvimos con el relator de Naciones Unidas con Pablo como se ha dicho aquí como plataforma y estuvimos con el comité también y les mandamos el dossier que hemos elaborado con toda la información de la situación ¿qué es lo que más llama la atención a ellos desde fuera? dos cosas que precisamente nosotros nunca señalamos mucho una de ellas bueno como es posible que esta situación se mantenga así es que llamarte pero bueno esto está ocurriendo todavía pero no hay iniciativas es decir la abstención culposa del Estado español ante la situación de las víctimas porque la inacción aquí termina considerándose como un delito y yo creo que es lógico que fuera así esa es la primera cuestión la segunda cuestión la ausencia de relación de los gobiernos con las entidades y organizaciones de víctimas pero bueno como es posible que no hay ningún diálogo que no hablan que no entrevistan que no les llaman que no les comunican que no proponen pero bueno como es posible que las organizaciones de víctimas no tengan una relación fluida normalizada con las instituciones con los parlamentos con los partidos pues yo he llegado a la conclusión de que por desgracia esa es una herencia envenenada del franquismo es la consideración de que el poder no tiene que dar explicaciones a los ciudadanos y yo creo que es una herencia envenenada del franquismo la forma de entender en este país la política sigue siendo la del poder por el cual yo puedo hacer con buena intención y suponiendo no otras cosas que esto es bueno y oye no me distraigo que esto es bueno para todos que lo he dicho yo que no yo como me voy a entrevistar con los afectados como voy a discutir como voy a abrir un aula como voy a trasladar claro esa es una interpretación del poder absolutamente antidemocrático eso no es más que una consecuencia de entender que la política como ha dicho antes William Mirta se comprende todavía como una cosa que gestiona para nosotros en el mejor de los casos pero si nosotros siempre claro eso es una interpretación insoportable para un marco democrático en el que hay un problema gravísimo de identidad y de valores de la democracia en nuestro país por lo tanto memoria historia y justicia o derechos tienen que combinarse para plantear que esta democracia no viene desde el cielo que existimos que se conozca y ejercer el derecho a la verdad que esa verdad nos va a establecer recomendaciones que permitan que las nuevas generaciones se eduquen en esos valores que sepamos lo que ha ocurrido que sepamos realmente que las raíces de la democracia están en las épocas democráticas y en la lucha por las libertades de los que nos llevaron a cabo y lo que pretendemos lógicamente con esa comisión es que sus recomendaciones tengan el carácter de mandatos también a la justicia también a las instituciones también a las organizaciones sociales y efectivamente esas recomendaciones permitan que la sociedad restablezca algo que evidentemente no tenemos hay todavía un relato de la historia que se nutre y vive de las concepciones franquistas que nos explicaron durante 40 años cuando se dice en España el olvido yo siempre digo no porque el olvido al que hace referencia una parte de la sociedad española es el mantenimiento de la educación franquista que nos dieron y de la interpretación histórica que nos trasladaron por lo tanto ojo no hay que confundir olvido y silencio no es lo mismo tenemos que reclamar conocimiento de la historia utilización de la memoria y por lo tanto una herramienta comprobada en más de 40 países es precisamente la que nos ofrece Naciones Unidas las plataformas con las comisiones de la verdad facilitan que en los países donde ha existido un conflicto no resuelto en las sociedades donde se ha producido se pueda intervenir no solo en la vía jurídica pero sobre todo desde el ámbito social para que efectivamente se sitúe en un marco distinto lo que ha ocurrido y podamos hacer frente con conocimiento del pasado del futuro que queremos construir porque cuando se ignora el pasado le llevan a uno donde quiera cuando conocemos de donde venimos probablemente podremos estar en condiciones de compartir el futuro lo que deseamos así que nada más y muchas gracias Muchas gracias Jaime se me olvidó hacerte un perfil curricular y decir que Jaime ha sido uno de los accioneros del sindicalismo de la enseñanza en España como dirigente habitante de funciones poderes también ha sido ha tenido actividad política como coordinador de la Unida diputado y vicepresidente de la Asamblea de Madrid y también ha sido presidente a parte de la sección de educación de la Ateneo de Madrid presidente de la Asociación para la Memoria Social y Democrática a mes de y miembro por supuesto de lo que como venía de la Ateneo de la Ateneo de la Ateneo